A ver, vamos a ver muchachos, no es ninguna molestia, claro, déjale nomás. Vamos a ver qué pasó con esto. Algo deben tener claro, el aula virtual no es discrecional, es decir, no es que a ciertas personas le dices, si tú me caes bien, te voy a dejar poner presente, y a otras personas dicen, no, a ti no, me caes mal, no te voy a dejar poner presente. No es así, o sea, por eso te digo, no es discrecional. Si les funciona a uno, les debería funcionar a todos, ¿no? Y es ahí cuando el principal problema a veces se presenta entre el celular y el sistema, es decir, no sé, alguna cosa pasa ahí. Veamos, sesión del viernes, si a mí ya me asoma esta flechita verde que les decía a ustedes, fíjense, significa que ya hay gente que lo logró, ¿vale? A ver, déjame poner hoy día, la clase de hoy día es teoría del color. También tenemos un anuncio, me escribieron nuestros buenos amigos del Centro de Química y al parecer hasta lo que leí en la mañana todavía no estaba lista la práctica de la próxima semana, ¿de acuerdo? Lo confirmaré con ellos, y si es que no hay práctica, yo les pongo en el chat del Teams. Chicos, no hay práctica y nos vemos directamente en un aula a la una, ¿de acuerdo? Entonces, ¿tendríamos clases en la hora del laboratorio o nos veríamos en la siguiente hora? Tendríamos clases en la hora del laboratorio, claro. A ver, fíjate, ¿cuántas personas sí lo lograron? Sí, mira, sí hay personas que lo lograron. ¿Y si no hay clases, entramos de media hora despunto? ¿Cómo? ¿Y si no hay clases, así como que si entramos de media hora despunto? No, pues si no hay clases, es que lo acabé de decir, si no hay clases nos vemos de aquí. ¿A qué hora? A la una. Y ya está. Hacemos un descanso de entre tres y cinco, como habíamos hablado la semana pasada, ¿no? Para no ir de corrido a las cuatro horas, terminamos, qué sé yo, unos diez minutos antes de las tres, y podemos empezar unos diez o quince minutos pasadas las tres. ¿Qué fue lo que hablamos? Lo que creo que se refería en ellos es que como se tienen clases hasta la luna y no se tiene la hora de almuerzo, entonces creo que vamos a referir a que si puede pasar la media hora que teníamos de la subida. Ah, eso es distinto, claro. Podría ser una opción positiva para ustedes, yo creo. Pero no nos adelantemos. Primero veamos qué pasa con la práctica, ¿de acuerdo? A ver, entonces vean chicos, algo no deben estar haciendo bien, o sea, hablen con las personas que sí lo logran, porque fíjate, o sea, sí, ¿qué hicieron? El sistema no es discrecional, ¿vale? Toda esta semana hemos estado de pruebas para ver qué tal les va, etcétera. Veo que hay personas que sí lo logran, los que no lo logran, ya desde la próxima semana les pondré atrasados. ¿De acuerdo? Erika Jazmín Andrade, presente. Shirley Tatiana Marciniegas. ¿Sí? Michael Patricio Aulestia. Emily Juliana Bolaños. Luis Armando Bombón Cola. Dani Javier Calo o Galo. Calo. Sangucho. ¿Sí? Leslie Dayana Chaza. Anthony Sebastián Feria. Anthony Sebastián. No está, ¿no? Lenin Daniel Flores. Evin Alexander Infante. ¿Sí? Nicole Anahí Lema. Edi Santiago Luna. Brian Gabriel Molina. Jennifer Odalis Paez. Jessica Merlí Pereira. Gandhi Efraín Romero. Michelle Vanessa Salcedo. Fernanda Estefanía Sánchez. Edgar Ismael Tapia. Presente. Daisy Yesenia Tixi. ¿No está? Andrea Elizabeth Tutillo. Paulina Alexandra Valenzuela. y Alan André Viteri. ¿No hay? Listo. No se olviden que para la próxima semana ya deben tener listo el tema de la... de las expectativas en el aula virtual, las alandizando el sílabo y el papel ese que deben firmar. ¿Se acuerdan que deben buscar un coordinador del curso que se baje de la ola virtual, un formato y tienen que firmar y colocar esas cosas? Eso es por pedido de la facultad más que nada, ¿no? Ya, bien. Vamos a ver nuestras clases. ¿Quién es el coordinador de orgánica? Pregunta el compañero. No hay todavía. Y ya de asomar. Está por ahí, no lo vemos. Muy bien. Vamos ahí, muchachos. Este es un capítulo súper pleno. Eso. Colorantes. Ya es el inicio de la primera unidad. ¿Qué les quedó en la cabeza de la primera presentación que hicimos? De la forma de las moléculas depende de los electrones. De los electrones que están en los orbitales, ¿no es cierto? Aquí hay una teoría de los orbitales. No sé si ya lo hablaron en Química General 1 o en Química General 2. La teoría LUMO-HOMO. ¿Han escuchado de esas dos palabras? ¿LUMO y HOMO? No. Seguros. Señores, Dios les pague. Gracias. ¿No han escuchado de la teoría LUMO-HOMO para reacciones químicas? Yo juraba. Y fíjate que esta teoría yo les indico a los chicos de Cálculos Básicos 2. Y les digo, esto les deben haber contado en la Química General 1 y en la Química General 2. Y veo que no. A ver, espérame un segundito. Porque vale la pena. Porque justo es algo que enlaza con esta teoría LUMO-HOMO en Cálculos Básicos 2. Lo que hacemos es explicar por qué los metales son los mejores conductores para los electrones. Porque una de las formas de energía es la electricidad. Pero si es que no lo tienes claro, déjame ver esta aquí. Fíjate que es Presentación de Cálculos Básicos 2. Pero ya te digo, esto se les da a ellos como introducción. Porque yo les digo, esto seguro lo han visto en las otras químicas. Pero capaz que sí lo han visto ustedes, solo que me engañan. Para hacerme consumir tiempo. No. A ver. Entonces, súper rápido. Tengo que agradecerles a mis amigos que me regalaron un poquito de café. Ok. Para nosotros, la teoría de repulsión de los electrones llevaba a lo que la compañera decía. Las moléculas tienen una forma. Y gracias a esa forma, es lo que reaccionan. Gracias a la forma que adquieren, es lo que tienen sus propiedades. Perfecto. Bien. Entonces, desde el punto de vista de la energía, Cálculos Básicos 2, no te vayas a perder. ¿De acuerdo? Verás que es materia de cuarto semestre, pero estás en segundo. Estudiamos las formas de la energía y cómo eso se aplica a los procesos industriales. Y una de las formas de energía, incluso la más utilizada es la energía química. La que está contenida en los enlaces químicos. Tú ves gasolina y estás viendo energía contenida en enlaces químicos que se van a quemar dentro de los cilindros de un carro. Igual si ves el diésel. Esa es energía que está contenida en enlaces químicos que se va a quemar en los cilindros de los buses, de los barcos, etcétera, de los camiones. Con oxígeno. ¿De acuerdo? Igual ves gasolina, ves diésel, ves petróleo, ves búnker, ves carbón. El carbón en nuestra sociedad es pensado exclusivamente para la barbacoa. Es decir, para la parrillada de fin de semana. Mientras que en otros hemisferios norte y hemisferios sur tienes minas de carbón mineral. Y eso sirve para calefacción, etcétera. Entonces, esos enlaces químicos, fíjate, es ahí donde se pueden empatar las dos cosas. La orgánica 2 con los básicos. Los enlaces químicos que forman la materia, es ahí donde tienes tú la energía. Claro, ya no les hablo de la teoría de la solución de los electrones de la capa de valencia, ni de las interacciones valentes, porque eso ya lo vieron en orgánica 2. ¿De acuerdo? Entonces, hay que pensar en los enlaces como enlaces enlazantes y enlaces anti-enlazantes. En química se dice orbitales enlazantes y orbitales anti-enlazantes. O niveles de energía enlazantes, niveles de energía anti-enlazantes. Estas palabras ya les suenan. Entonces, enlazantes, niveles de energía ocupados. Anti-enlazantes, niveles de energía ocupados. ¿Te acuerdas? ¿A dónde se está explicada por qué la sustancia reacciona con la sustancia B? Es porque la una recibe electrones y la otra sustancia no lee de esos electrones. La una da electrones. Esos son los homo, que da electrones. ¿Y a dónde se van esos electrones? A la sustancia que recibe los electrones. Y eso se llama lumo. Lumo y homo son las siglas en inglés de Lowest Unoccupied Molecular Orbital. Lowest Unoccupied Molecular Orbital. Que traducido al castellano sería orbital molecular vacío más bajo. Lowest, ¿no es cierto? El menor orbital molecular que está unoccupied, o sea que está vacío, sin ocupar. Eso es lumo. Y homo es Highest Occupied Molecular Orbital. Highest Occupied Molecular Orbital. ¿Sí? Hay otros orbitales que están ocupados, pero no es del Highest. Y hay otros orbitales que están vacíos, pero no es del Lowest. ¿Sí? Entonces, los electrones saltan desde lo más alto a lo más bajo. Los electrones saltan desde lo más alto, desde los homo, hasta los lumo. Y cuando saltan entre esos orbitales, es lo que se forman nuevos enlaces. Tú tienes una molécula, la molécula A, cualquiera que esta sea, y tienes la molécula B. Se chocan entre sí las moléculas. Acuérdate que la distancia más cercana a la que pueden estar las moléculas es un radio de Van der Waals. Pero bueno, se chocan entre sí las moléculas. Si estos son los reactivos de una reacción, necesitas una cierta energía para que todo empiece. Y eso es la famosa energía de activación. ¿De acuerdo? Los reactivos, ¿cómo ganan energía de activación? Los reactivos ganan energía de activación cuando les das calor, ¿no es cierto? Les das electricidad o les das luz. ¿De acuerdo? El demeritamiento de enlaces conduce a una reorganización molecular. Se choca la A con la B, la una es Homo, la otra es Lumo, cualquiera que ésta sea. Vienen estos reactivos, calor, Q, o electricidad o luz. Y es la que potencializa eso de que salten los electrones desde el Homo hasta el Humo. Y es ahí donde se reorganizan molecularmente. Y al reorganizarse molecularmente, plum, empiezan a salir nuevas moléculas. ¿De acuerdo? Se puede entender la combustión de gasolina, diésel, carbón, pensando en esta teoría del Homo y del Lumo. ¿Sí? Acuérdate que Homo y Lumo, el Homo te da electrones. En bioquímica, en biotecnología, al que da electrones se les llama donador de electrones. Al Lumo, el que recibe electrones, se les llama aceptor de electrones. Esto es la filosofía general. O sea, aquí está la ciencia base aplicada a biotecnología, bioquímica. Tienes donador y aceptor de electrones. Y si le bajas más aún a la química general, al Homo se le dice, pues, agente oxidante y al otro se le dice agente reductor. El uno provee de electrones y el otro recibe los electrones. Entonces, seguro que en tu nivel lo más común es entender agente oxidante, agente reductor. Llegarás a bioquímica, donador de electrones, aceptor de electrones. En la filosofía general, todas las ciencias son comunes en la cúspide, en la filosofía. ¿De acuerdo? Todas las ciencias son comunes ahí, porque es ahí donde empezamos. ¿De acuerdo? Es por eso que el máximo grado académico que te da una universidad, en castellano es del doctorado, pero en inglés es el famoso PHD, que significa philosophical doctor. Porque es ahí donde somos comunes todas las ciencias. Entonces, un PHD en química puede hablar con un PHD en medicina sin ningún problema, porque estás en el punto de la filosofía. ¿Qué sería esto, no? Homo y Lumo. Esta teoría empieza en 1947, más o menos, chicos. ¿De acuerdo? Vistos, Homo y Lumo en animación son estas cosas. Esta es la molécula del CO2. De acuerdo con sus enlaces, por la distinta densidad electrónica que se mueve, por la electronegatividad que tienen los elementos, hay más densidad electrónica concentrada acerca de los oxígenos que del carbono. La densidad electrónica es negativa. Entonces, visto el CO2 en sus orbitales, Homo, es esta que está aquí. Fíjate, el átomo central gris es el carbono y las dos bolitas de color rojo son los oxígenos. Y aquí tienes los orbitales, Homo. ¿De acuerdo? Visto el Lumo, esta es la misma molécula, solo que, fíjate, aquí tienes como dos donas más grandes. Que estas son los orbitales, digamos, entre comillas, vacíos del carbono. Estas dos pequeñas son las dos de allá. ¿De acuerdo? Y estas dos grandes son las, digamos, como las que tienes ahí, entre comillas, vacíos los orbitales del carbono. ¿De acuerdo? Que no están vacíos. Es clarísimo que no están vacíos. Incluso esta molécula, ¿no es cierto? Es muy conocida por la, que se pone de ejemplo para la famosa teoría del octeto, ¿no? ¿Sí? De que cada uno de estos alrededor cumple con los ocho electrones a su alrededor. Es por eso que, como ya está prácticamente todo ocupado, ¿de acuerdo? En las que son oxidaciones, ya la última molécula es el CO2. O sea, ya no se puede oxidar más. O sea, ya no hay otro paso. ¿De acuerdo? Y eso sucede en las combustiones, como también sucede en nuestro cuerpo. Tú respiras. ¿Qué está entrando por mi nariz? Aire. El elemento principal del aire, oxígeno. Ese es el aceptor de electrones. Ese es el humo que está entrando a mi cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el humo? El mote con chincharrón que te comiste o la carne frita que te comiste, la salchipapa, el bolón de la vecina, los tostitos, lo que sea. Ese es el humo. El donador de electrones. Nuestras células se encargan de sacarle esa energía de los enlaces. ¿Sí? Y cuando hacemos y exhalamos, estamos sacando el CO2 que fue producido por nuestras células. La molécula más estable en punto de vista energético. Lo mismo sucede cuando respiran todos los que son aerobios. Nosotros somos un organismo aerobio. Igual sucede cuando los no aerobios. Los anaerobios. ¿Sí? Ahí lo que cambia es el humo. Ahí lo que cambia es el aceptor de electrones. ¿Sí? Pero esa es la base de la química. Que los electrones se mueven de un lado al otro. Yo te digo, y esto se entiende con lo que habíamos hablado en la primera clase con ustedes. ¿No? Y es ahí donde está la energía química. Tienes gasolina. Está en los enlaces. Tiene que entrar oxígeno a los motores. Igual diésel. Igual búnker. Igual el jet fuel para mover los aviones. Tiene que entrar el oxígeno. Sin oxígeno, no hay tal. Y es por eso que todos los sistemas para mejorar la combustión dentro de los vehículos. Lo cierto es ver cómo le logras meter más oxígeno adentro. La primera evolución fue ponerle un turbo. El turbo en los autos lo que hace es meter más masa de aire dentro de los cilindros. La segunda evolución, especialmente los motores de diésel, es lo llamado intercooler. ¿Sí? Porque son unos que solo son intercooler y otros que son turbo intercooler. ¿Qué es el intercooler? Enfriar más el aire. Una masa así. Si tú le enfrías, puedes compactarle más. Y logras poner más aire dentro de las cámaras. ¿De acuerdo? Ese es el turbo intercooler. Tratando de darle más aceptor de electrones. Lo primero hubo carburadores. Y luego ya la evolución actual. Estamos hablando de inyección electrónica. Que dependiendo de las revoluciones de la máquina, te va dando por gotitas la gasolina dentro de los cilindros. Regulado también el aire. No se preocupe el auto si está en altura o si está a nivel del mar. Pregúntale a tu abuelo. Cuando bajaban a la costa, los autos de la sierra empezaban a cascabelear. Que son ching, que suena ahí. Y tenías que volverle a coger el tiempo al auto. A tu abuelo o a tu papá, pregúntale. Ahora no hace falta. El cerebro electrónico lo hace. Bueno, en esta materia también se habla de los autos híbridos. De cómo es energía que se disipa al frenar el carro. ¿No es cierto? Pasa a la batería. Y esas cosas. Pero bueno, estos cálculos básicos dos. Pero tiene que ver con la materia de química orgánica que vemos con ustedes. Que esa es la idea principal que les debe haber quedado. De esta primera presentación. ¿Sí? Las moléculas reaccionan. ¿Por qué reaccionan? Porque tienen forma. Si no tuvieran esa forma, reaccionaran de otra manera. Así es sencillo. ¿Y por qué alcanzan esa forma? Porque es la estructura más estable energéticamente hablando. Ya está. Es la que menos energía se empleó para llegar a esa estructura. ¿De acuerdo? Y bueno, con eso puedes entrar y entras en teorías de evolución molecular y tanta cosa. Recién salió un artículo súper interesante de la evolución del SARS-CoV-2. Del famoso coronavirus. Que a través de bioinformática le vieron dónde están los ancestros del coronavirus. Y ya los antiguos coronavirus estaban por ahí dando la vuelta. Pero bueno, eso les cuento otro día. Ok. Unidad 1. Colorantes. Vamos avanzando. Aquí lecturas para esto de aquí. Ah, perdón. Pum. Ah, lecturas adicionales. ¿No? Las reglas de Woodvan Fiesner. ¿Sí? Y lo que es espectroscopía infrarroja y espectroscopía de masa de Wade. Esto lo encuentras en Wade. Ya vas a ver por qué. ¿Sí? Porque gracias a esto de aquí es lo que se empieza a estudiar la química. Espectroscopía y espectroscopía de masas. ¿De acuerdo? Y todo tiene que ver con la vibración de esos enlaces. Porque así además de que esos enlaces te dan estructura. Te dicen cómo va a comportarse la molécula y encima más vibran. Y te permiten encontrar qué molécula es. ¿Sí? Bueno. Lecturas. Lecturas complementarias. Aquí hay bastante. Porque esto es una cosa loca. Verás. Pero verás. Para que le veas. Esto de aquí. La de 1964. Es la teoría del color. ¿No es cierto? Teoría del brillo y el contraste del color del contraste en la visión humana. Esto es 1964. Asómbrate. Este buen amigo Jameson. ¿De acuerdo? Es un psicólogo. Y habla de estas cosas de la teoría del color. ¿De acuerdo? Y lo habla súper bien. Y fíjate son años. Mira entre 64 y 89. Casi 30 años. Es decir. Pero. Entendemos. ¿Qué es lo que yo veo aquí en mi camiseta? ¿Qué ven ustedes? ¿Negro o azul oscurito? ¿Cierto? Ya depende de la luz. Y ya le puedes ver bien negro. Mi camiseta. Vale. Luego fíjate. Les presento la pateta. En 6.8.18. La producción de anilina. En 1964. Los primeros colorantes que se pusieron. En el mercado de forma masiva. Anilina. ¿Sí? Ya les voy a hablar. En toda Química Orgánica. Vas a ver mucho de lo que son patentes. Ya te voy a contar. ¿Por qué te mando a leer patentes? No son documentos secretos. No tengo patente. Y es secreta. Para mí. No. Los estados te conceden una patente. A tu invención. Ok. Muy bien. Tú eres el dueño de esta patente. Toma. Solo tú puedes explotarla por 20 años. Pero. A cambio. Tienes que hacerla pública. Y que todo mundo la conozca. Pero la explotación comercial. Solo es la tuya. Tú quieres ver la patente de las vacunas de coronavirus. Es cuestión de ir a Google Patentes. Y te sale. Y ves todas las patentes de Sinovac. De AstraZeneca. De Pfizer. De cualquiera. Enterina. Y te enteras de qué están hechas las vacunas. En fin. Bueno. Fíjate. Hablamos de anilina. ¿Por qué es lo que le fueron sacando del mercado de la anilina? Porque se hace tóxica para los hombres y para los ratones. Sí. Fíjate. Estos tres de aquí. También anilina. Y. O sea. La anilina es el cuco. Pero es bueno desde el punto de vista químico. ¿De acuerdo? Bien. Primera idea poderosa. El color. Las moléculas tienen color. ¿De acuerdo? Las moléculas tienen color. Y aquí tenemos que apagar un ratito de luz. Para que me digan ustedes qué colores van a ver. Veamos que no nos falle el proyector. ¡Pum! ¿Qué colores ves ahí? ¿Qué es lo que estás viendo? Ubican el... Veamos por ahí. Porque los colores, claro. Por acá arriba están los dulces. Aquí están negros. Naranja. Ladrillo. Amarillo. ¿Ven el blanco? Bueno, no me dirán el... A ver, por aquí en esta puntada. Sí. Ya. Ubican el landscape. Ustedes que son quiteños. El skyline, como dicen los americanos. ¿Alguien? Nada. Este pichito que ven aquí es del cayambe. Este es del cayambe. Y si traes la vista hacia acá, este es del nudo de mojando a cajas. ¿Sí? Este es del nudo de mojando a cajas. A los pies está Cochasquí. ¿Han escuchado de Cochasquí? Las ruinas de Cochasquí. Daránse una vueltita. Que ahí tienes tumbas antiguas que vistas desde el aire forman una constelación que es la constelación de Scorpión. Hecho por nuestros indígenas. Bueno. Esta es una salida del sol en verano. Sí. El sol debería estar justo pasando por la cumbre del cayambe. Y fíjate cómo va dando esos distintos colores. ¿De acuerdo? Y es la misma luz. ¿Por qué aquí se le ve amarilla? ¿Por qué aquí es naranja? ¿Y por qué acá ya no tiene color? ¿De acuerdo? Otra. Colores. Amarillo, blanco. Si ves el blanco aquí, la totalidad de la luz. Aquí el sol ya salió. Es el mismo, es la misma posición de la foto anterior. Aquí está mojando a cajas. ¿Sí? Y por acá, por esta nube, debe estar el cayambe. Igual pasando por ahí, foto en el verano. ¿De acuerdo? Es que solo nosotros podemos ver esto. Bien. Colores de esta. Carmino, ¿cierto? Rojo, carmín, negro por aquí, algo. Blancos también. Estamos por acá en negros, grises. ¿Verdad? Aquí está el cayambe. Si le ves más claro, ¿no? No se ve mojando a cajas. También es al amanecer del día. Y esta es una de las más bonitas, fíjate. ¿Qué colores ves ahí? Es la bandera del Ecuador. ¿No es cierto? Amarillo, azul y aquí están los rojos. ¿Por qué hay distintos colores? Y es del mismo skyline, ¿no? Por aquí está el cayambe, más o menos. Fíjate que esta es la bajada linca de Quito. Sí, esta apertura de aquí es de la bajada zambisa cuando termina el inca, ¿no? Desde aquí para acá. Aquí empieza Monteserrín. ¿Sí? Y hasta acá toda esta parte de Quito, ¿no? Ya, ¿por qué se ven distintos colores, chicos? ¿Por qué ves estas cosas? ¿Sí? Mira. Desde el mismo sitio, claro, son distintas horas de la mañana, ¿no es cierto? Pero esto solo puedes verlo en verano. Debes haber visto en verano este tipo de difracción de los rayos del sol en tu casa, si es que madrugas en verano. Porque si ves las luces, acá abajo en la ciudad todavía están, la gente está mumis, todavía está durmiendo, ¿no es cierto? Antes de que salga el sol, puedes ver estas cosas. Ya. ¿De qué depende el color? No es de la cámara, porque es todo tomado con la misma cámara, ¿no? No son truqueadas las fotos, por si acaso. No son pasadas por Photoshop, ni a eso. Son fotos que salieron, salieron del ojo del autor. ¿Sí? ¿Qué es el color? ¿Sí? Definición, ¿no es cierto? Cada vez que busques una definición, y ahora sí prendo la luz. ¿Sí? Cada vez que busques una definición, tienes que ir a la RAE definitivamente, ¿no? Ok, ¿qué dicen que es el color? Sensación. Sensación producida por los rayos luminosos. Sensación, verás, por eso es lo que estudian los psicólogos. Sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que depende de la longitud de onda. Ese es el color. Ese es el de la RAE, ¿no? Propiedad de luz transmitida, reflejada o emitida por un objeto que depende de su longitud de onda. Cada una de las siete radiaciones en que se descompone la luz blanca del sol al atravesar un prisma óptico, es decir, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta, que serían los siete colores, ¿no? No hay siete colores, hay millones de millones de trillones de colores, ¿no? Los monitores de las computadoras llegan a ver 256, algunos los de RGB, ¿me acuerdo? No más. El color es una sensación. O sea, yo veo mi pared amarilla y es sensación simplemente que está entrando a mis ojos que es amarillo. Yo veo esta taza negra y, pues, es mi sensación nada más. Igual veo la chompa roja, la chompa verde, la chompa rosa, los grises que están ahí, todo es una sensación, ¿sí? La luz es única, ¿no es cierto?, que está chocando contra los objetos, ¿verdad? Es más, al ver el color negro, no tengo nada negro, pero bueno, la maleta, ¿no es cierto? Aquí simplemente lo que yo estaría viendo en el negro más negro del mundo es la ausencia de longitud de ondas, ¿sí? No hay longitudes de ondas que están saliendo de ahí que me den en mis ojos percepción de color. Y como no hay esas longitudes de ondas, mi cerebro lo interpreta como negro. ¿De acuerdo? Así de sencillo es. No hay que darle mucho la vuelta. Los culpables están aquí. ¿Cómo percibimos el color? Entonces, aquí estamos nuestro ojo, ¿no? Pupila, conia, lentes, iris, pú, entra, ¿no es cierto? Entra un paquete de longitudes de ondas. Ahora, vemos porque hay luz. Si no hay luz, no vemos nada. Así de sencillo. Si no hay luz, no veríamos absolutamente nada. Porque no hay nada que entre hacia nuestras pupilas, hacia nuestros ojos, ¿vale? El amigo psicólogo entiende que necesitamos en nuestros nervios ópticos que empiezan acá en el fondo del ojo, ¿no es cierto? Tener receptores fotoquímicos, ¿verdad? Que a la entrada de esas longitudes de onda, que es de energía, empiecen a saltar los electrones en esas moléculas entre los orbitales. Y ese salto de los electrones es lo que se transforma en señal eléctrica que va hacia nuestro cerebro que está acá arriba. Y el cerebro lo que tiene son sensores especializados para entender blue and yellow, azul y amarillo, ¿no es cierto? Verde, green and red, verde y rojo. Y black and white, blanco y negro. Bueno, ¿de acuerdo? Esa es la parte de la explicación, ¿no es cierto? Entran longitudes de onda por la pupila, brum, un paquete de longitudes, brum, entra por ahí. Esa que es energía, la longitud de onda es energía. Empieza a mover los electrones en estas terminales nerviosas de nuestro nervio óptico y al moverse los electrones entre los orbitales no hay reacción química. Por tanto, no hay lumo, no hay homo, sino simplemente se mueven los electrones orbitales de qué. Básicamente son proteínas, estos terminales de aquí nerviosos. Bien, y el instante en que se mueven ya se transforma en señal eléctrica. Y ahí se empiezan a viajar, brum, ¿no es cierto? Por toda una red compleja de nervios al cerebro y en nuestro cerebro solo tenemos estas seis cosas. Es por eso que nosotros los humanos vemos poquito, ¿de acuerdo? No vemos, no me refiero al campo de visión. Sino a los colores que nosotros podemos percibir, ¿sí? No te olvides. Y siempre vienen en estos pares. Azul y amarillo. Verde y rojo. Blanco y negro. Eso no te vayas de olvidar. ¿De acuerdo? Es por eso que estas combinaciones nos parecen simpáticas. ¿De acuerdo? Ropa azul con ropa amarilla no queda mal. Va bastante bien, ¿no es cierto? Y dependiendo de los, aquí vienen, tonos, brillos e intensidades del rojo y el verde, también. Esto es muy de naturaleza, chicos. Flores rojas, hojas verdes. ¿De acuerdo? Aunque aquí no sé si es que se utiliza esto. Pero a mí me, yo recuerdo que de niño decían rojo con verde matita de ají. Todos los chagras se visten así. ¿Has escuchado eso? ¿Sí? Mejor que no lo hayas escuchado. Te estoy hablando que yo estuve en la escuela desde el 81 hasta el 86. Y claro, cuidado con combinar rojo con verde. No has escuchado esto, ¿no? Del rojo con verde matita de ají. Mejor. Significa que ya han avanzado ustedes como sociedad. Mi sociedad era muy, muy buleadora. ¿Sí? Y no había bullying. Si no tenías que defenderte de... Exacto. Así percibimos el color, muchachos. Y entre este azul y este amarillo hay un sinnúmero más de cosas. Entre este verde y este rojo hay un sinnúmero más de cosas. Entre el blanco y el black and white hay un sinnúmero más de cosas. ¿De acuerdo? El color es una percepción. ¿Por qué? Porque puede ser que por genética, ¿no es cierto? De tú que la terminal nerviosa de mi ojo es un poquito diferente a la terminal nerviosa de tu ojo. Perfecto. Es por eso que yo veo, dice, este color, sí, para mí es verde. Y otras personas te dicen, no, es verde esmeralda. O es verde hoja. Y dices, no, para mí sigue siendo verde. Aunque ustedes no lo crean, a mí me costó mucho tiempo entender que el durazno puede ser un color. Cuando yo siempre pensé que era una fruta. Y me costó mucho trabajo entender que el salmón también puede ser un color. Y que no lo creas, esto ya tenía yo 27 más, 30 años, cuando yo tenía unas discusiones horribles. ¿Cómo va a ser el durazno un color? Pero bueno, no es suiterco. En fin. Todo este tema está centrado, mis queridos estudiantes, en las famosas longitudes de onda. Para poder ver el color de las fotos que veíamos antes, es longitudes de onda. Esto es una longitud de onda, creo que sí lo tienen claro por la física, ¿no es cierto? El famoso espectro electromagnético. Recuerdo que son ondas, 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 ondas. Hay ondas que nosotros vemos y otras que no vemos, definitivamente. Las visibles, ah bueno, ¿qué es longitud de onda? La distancia entre un valle y un valle. O la distancia entre una cresta y una cresta. Así de sencillo, es la famosa longitud de onda. ¿Cuánto mide de valle a valle la longitud de onda? ¿Cuánto mide de cresta a cresta? Debe ser igual, ¿no? Definitivamente. Mientras más grande sea la longitud de onda, es menos energía. ¿Sí? Mientras más grande es la longitud de onda, es menos energía, fíjate. Mientras más chiquita es la longitud de onda, a la menos 9 centímetros. Mientras más chiquita es la longitud de onda, es mucha más energía, 10 a la 7 kilojoules por cada mol. ¿Vale? Mira, esto de acá, 10 a la 4 centímetros de longitud de onda. 10 a la 4 centímetros, ¿cuánto es? Imagínate, una onda de 10 a la 4 centímetros. ¿Cuán largo es 10 a la 4 centímetros? ¿Cuántos ceros tiene esto? ¿Tienes 4 ceros o tienes 5 ceros? 10 a la 4. ¿Qué se están riendo? ¿Quién? Vamos a ver cómo Polito, tampoco han de haber visto algún negocio conmigo. La 2, Polito, la 2. Tienen que verla en la calculadora para... ¿Cuántos ceros? Es lo que dice la cálculo, ¿no? Son 5 ceros. O sea, 10 mil centímetros, ¿no? O 100 mil centímetros. ¿O 100 mil centímetros? ¿El 10 con 4 ceros? A ver. 10 a la 0, ¿cuánto es? 1. ¿Tienen un marcador? ¿Alguien tiene un marcador por si acaso? Yo siempre me olvido los míos. No puedo creerlo. Verán que esto es física. O creo que es el noveno de básica esto. ¿Y tienen que ver en el celular para responderme? Déjense de cosas. No puedo creerlo. De verdad, tienen que ver en el celular. Preguntarle a Google. 10 a la 0, ¿igual? 1. ¿Sí, no? Todo número elevado a la 0. Eso sí sabía. Sin preguntarle a Google. 10 a la 1, ¿igual? 10. Ajá. 10 a la 2. Ya. 10 a la 2. ¿Cuántos ceros tiene? Es 10 por 10, ¿no es cierto? ¿Sí está bien? Sí, ¿no? Sí, dice. Es 10 a la. 10 a la. 10 a la 3. ¿Cuántos ceros son? 10 por 10 por 10. Mil. 10 a la 4. ¿Cuánto sería? 1, 2, 3 y 4. Y así para adelante, ¿no? Entonces, longitud de onda de 10 a la 4 centímetros. ¿Cuántos metros es eso? ¿Cuántos centímetros tiene el metro? ¿Cuántos metros de 10 a la 4 centímetros, entonces? Pero sin la calculadora. Hay que recorrerle dos posiciones, ¿sí? 100 metros. Una longitud de onda de 100 metros. ¿Qué conoces que son 100 metros? ¿Qué es lo que te está diciendo aquí, no es cierto? La frecuencia más baja, la longitud de onda más larga es 10 a la 4. Que tienes una longitud de onda de 100 metros. ¿Qué conoces vos de 100 metros? Una cuadra en el centro de Quito, más o menos, sí. Que es la cuadra española. Que más o menos, la cuadra española. Que es más o menos lo que intenta el centro de Quito, ¿no es cierto? Es ponerte 100 metros entre esquinas. Pero es la cuadra española de la... De cómo fue construida la ciudad en 1700. Dime. ¿Pero sí que eso también puede ser más vista del tipo de competencia? Una cancha de fútbol profesional. ¿No es cierto? Como que estamos más... Son 100 metros de largo la cancha. Sí, ¿no? Verán que ya mismo es el mundial. ¿Cuánto creían que corren los futbolistas? Bueno, hay que ver después. Pero la cancha son 100 metros. Ese es el ancho, fíjate. En esta longitud de onda de aquí, ¿no es cierto? Entra una cancha de fútbol, imagínate. 100 metros. Que es la distancia entre valles, la distancia entre crestas. Esto es las ondas de radio. ¿Sí? Si has escuchado la radio, ¿no? O también eres de la generación que no escuchas radio. No, porque más escuchas YouTube, Spotify, Apple Music y podcast y todas esas cosas. Que ya te viene por la internet. Tu papá, tu abuelo escucha radio. Sonorama, La Bruja, Hat 106. Las 93.3, que es viejitos y juntitos. Y eso tiene una energía de 10 a la menos 6. O sea, ir para abajo, los decimales también se me confunden. O sea, les digo, 10 a la menos 3 y ya te mueres. No dice. 10 a la menos 1, ¿cuánto sería? 0.1. 0.1, ¿sí, no? Esto es, ya te digo, esto es noveno de básica. Y que tengas que preguntarle a la calculadora o al internet. Atención. Ahí significa de que ya algo te está yendo mal. Ya se te está torcido, ya se te están haciendo agua los helados. O sea, no puede ser. Porque te quitan el aparatejo ese y ya te volviste un completo inútil. No puede ser. No puede ser. No te digo que no uses, pero no dependas de, para poder dar una respuesta. Está bien, usa. Es genial. A mí también me gusta mucho eso. Pero no puedes depender de eso, porque se te queda sin batería. Se te rompen, ¿no es cierto? Y dices que, uy, uy, no puedo. O te aburres. Eso es tremendo. Te debe haber pasado. Te se queda sin batería el bicho abajo ese y ya pasas a ser un ente botado. Uy, qué aburrido. No tengo nada que hacer. No puede ser. No puede ser. ¿Sí? Otras cosas. Pero bueno, aquí está la radio, ¿de acuerdo? Aquí están las microondas. Lo que sale de los hornos que calientan, ¿no es cierto? También las transmisiones microondas. Tienen muy bajita energía, ¿no? Fíjate. Luego venimos a lo que es infrarrojo. ¿De acuerdo? De acuerdo, ciertos animales ven en el infrarrojo, ¿de acuerdo? Las gafas de estos comandos de ataque, que sí, que no, para ver en la oscuridad, que es infrarrojo. Aquí apenitas está el espectro visible, lo que nosotros estamos viendo ahora. Luego tenemos de un UV cercano las radiaciones ultravioleta, la que cuando vas a la playa te dejas hecho camarón, las tienes aquí. Las radiaciones ultravioleta en el vacío, que es lo que viene desde el sol. Esto, rayos X, que es cuando te toma las radiografías de la boca o del brazo, tanta cosa, ¿no es cierto? Y acá tienes rayos gamma, que es la parte de la energía nuclear. ¿De acuerdo? A esto fue lo que se expuso Marie Curie, ¿no es cierto? Cuando trabajaba con los elementos radiactivos, cosa que su cadáver todavía está sobre cosas de plomo y tanta cosa. Y sus cuadernos siguen emitiendo rayos gamma. ¿De acuerdo? Mientras más chiquita sea la longitud de onda, más energía. Mientras más baja, mientras más alta sea la longitud de onda, mucho menos energía. Ya. Bien. Entonces, visto esto en otro color, es esto de aquí, fíjate. Solo pensemos en el espectro visible, que es lo que nos está interesando ahora. Las mismas reglas del visible, después podemos cambiarlas a los otros espectros. Lo que nos interesa en química es el UV y el infrarrojo. Porque ya con UV y con infrarrojo nosotros podemos ver moléculas. Es decir, podemos analizar moléculas. ¿Vale? Podemos analizar las moléculas. ¿Sí? Bien. Entonces, de esta franjita de color verde que ves aquí, la amplío aquí en esta presentación. Fíjate. Aquí está. Esta franjita verde es esto de aquí. Y si tú lo abres hacia acá, ¿no es cierto? Hacia la izquierda está todo lo que es la luz ultravioleta, la UV. ¿Sí? Y hacia la derecha, todo lo que es el infrarrojo. El espectro visible se encuentra entre 400 y 700 nanómetros. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros, nuestros ojos podemos ver. Tienen un papelito, por si acaso. Que me presten para borrarles. ¿Sí? Ah, sí. Ah, mira, tú has tenido todo. Gracias. ¿De qué materia es esto? ¿O es tu voluntad de aportar a la gloriosa Universidad Central? ¿Es tu apoyo voluntario o algún profe te dijo, ve, tendrás siempre uno de estos? Buenísimo. Gracias. Yo debo traer los míos. No sé dónde están, no los encuentro, pero ya los voy a traer. Vale. Ya. Esto, en este lado, desde los 700 en adelante, fíjate, es lo que nosotros percibimos como rojo, lo que percibimos como naranja, amarillo. ¿Te acuerdas las fotos que veíamos antes? ¿No es cierto? La mayoría estaban por aquí, ¿no? Naranjas, amarillos, del rojo, carmín. ¿No es cierto? ¿Sí? Y solo en una de las fotos estábamos en esta partecita de aquí, ¿no? En la parte del azul. ¿Sí? Solo en la última de las fotos logramos ver algo de azul, pero que ya no era tanto la luz del sol, sino es lo que se ve al fondo, el aire. Por cierto, el aire no tiene color como tal, ¿de acuerdo? Solo que son las longitudes de onda que al entrar al aire rebotan, ya les vamos a explicar esto, entra en nuestros ojos y nuestro cerebro lo interpreta como azul. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Pero la mayoría, si tú veías en las fotos de las primeras, estaban aquí. Espectro visible. ¿De acuerdo? Que dependiendo de las nubes, la temperatura del aire en ese instante, ¿no es cierto? El nivel de contaminación del aire de Quito es lo que en los ojos de la cámara se percibían en esos colores. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ya. La luz es un paquete infinito de longitudes de onda. ¿Cuántas longitudes de onda hay diferentes entre 400 y 700? Es infinito, porque puedes tener 400.1, 400.2, 400.infinito. Y cada longitud de onda debe producirnos una sensación de color distinta. ¿Vale? Por eso, de 400 a 700 es infinito. De ahí que más o menos a los 400 tengas violetas, 450 tengas azul, a los 500 empieza el verde, a los 550 sigue verde, a los 600 está entre amarillo y naranja, 650 entre naranja y rojo, y 700 rojo ya es, no sabes cómo decir, ve, ya tenemos bastante, ¿no? Pero difícilmente vas a decir que aquí está el amarillo. ¿Dónde está el amarillo? En todo este paquete infinito. ¿Dónde está el verde? Uh, por acá. Acá está el azul mezclado. ¿Sí? ¿Te acuerdas cómo estaban los pares? Bueno, eso vamos a ver más adelante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el efecto del color es ver longitudes de onda. Que nuestros nervios en los ojos entiendan longitudes de onda. Bien. Y es así que nosotros decimos, al ser humano le encanta clasificar las cosas, chicos. No tienes ni idea. A los seres humanos nos encanta clasificar cosas. Y dijeron, bueno, a ver, démosle un poco de lógica a todo este tema, ¿no es cierto? Y, pues, vamos a llamarles, vamos a clasificar a los colores. Y los primeros van a ser los colores cromáticos. ¿Sí? De todo ese paquete de colores cromáticos. Y la definición es bien especial. Un color cromático es aquel color que posee matiz. Y dices, ¿qué es matiz, profe? Ya, ahí le pones un asterisco en tus notas. Y ya te voy a contar qué es matiz. Los colores cromáticos son los que tienen matiz. Y los colores primarios que son cromáticos que tienen matiz son los pares. Rojo, verde, amarillo, azul. Esos son los colores primarios. Rojo, verde, en ese enlace. Rojo, verde, amarillo, azul. Que es lo mismo que está, según la teoría del psicólogo, en el cerebro. Tenemos receptores para rojo y verde. Tenemos receptores para amarillo y azul, que son los cromáticos. ¿No? ¡Pum! Ahí los tienes. ¿Sí? El rojo siempre frente al verde. El amarillo siempre frente al azul. La rueda de los colores cromáticos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sumas todos los colores y te debe dar blanco. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es la luz blanca. El espectro visible es la luz blanca. ¿De acuerdo? Y ahí en ese todo, en ese paquete de longitudes de onda, están todos los colores. Por tanto, sumar todos los colores es tener la luz blanca. ¿De acuerdo? Bien. Ajá. Y, pues vienen las mezclas. ¿No es cierto que esto ya es mejor hacerlo en la computadora? ¿Verdad? Para ir combinando, sumando los colores. Entonces, si mezclas este con este, llegas este como violetita. Si mezclas este con este, en iguales proporciones, llegas del naranja. Entre el amarillo y este verde, llegas a este amarillo patito. Y entre el amarillo y azul, tienes este otro verde rarito. ¿De acuerdo? Pero es sumar colores. Es decir, es como coger las longitudes de onda de esto, más las longitudes de onda de esto. Prum. 50-50. Vamos a tener esta percepción. ¿De acuerdo? Esos son los famosos colores cromáticos. Estos. Quédate con eso. Rojo, verde, amarillo, azul. Estos ya son las combinaciones, bla, bla. ¿De acuerdo? Y también definimos colores acromáticos. Entonces, obvio, ¿no? ¿Cierto? Un color acromático es aquel que no posee matiz. Color cromático tiene matiz. Color acromático no tiene matiz. Facilito. ¿Cuáles son los acromáticos? Blanco y negro. Y sus combinaciones. Blanco, todos los colores. Negro, ningún color. Ninguna luz emitida. ¿Sí? Y ese es nuestro mundo. La primera clasificación es color cromático, color acromático. Cromático posee matiz. Ya te voy a contar qué es el matiz. Pares, rojo, verde. Te acuerdas de la matita de ají. Rojo con verde, matita de ají. ¿Sí? Y amarillo, azul. Que eso no sé con qué... Bueno, amarillo, azul. ¿De acuerdo? Y los acromáticos no tienen matiz. Y es el blanco y el negro. Todo eso son, según la teoría del psicólogo, nuestros receptores. Perfecto. Dimensiones del color. ¿Sí? El color tiene tres dimensiones que se les conoce como la matiz, el brillo y la saturación. La matriz, perdón. La matiz, el brillo y la saturación. ¿Vale? Y aquí tienes la famosa rueda de color del señor Newton. ¿De acuerdo? El rojo frente al verde, mira. El amarillo frente al azul, donde está por acá. Y las otras combinaciones, naranja, lila y verde. Naranja, lila y violeta. ¿Sí? Acuérdate del famoso experimento del señor Newton, ¿verdad? De coger la luz solar, pasar por un prism y pum, sale el arco iris. Entonces, que también es un fenómeno que nosotros podemos ver en nuestra atmósfera, ¿no? ¿Sí? Dependiendo de la cantidad de gotitas de agua suspendidas en el aire, entra la luz solar, dependiendo también de la inclinación, y se te forma el arco iris. ¿De acuerdo? Que ahí las tienes del arco iris. ¿De acuerdo? Hay un famoso, no es famoso. Hay un experimento bien bonito que hacen los niños en la escuela, capaz que lo hicieron ustedes también, de la rueda cromática de Newton. Es decir, coger un disco de color, veamos si es que está en internet, ¿verdad? Es que esto, ya te digo, son cosas bien plenas que podrías sacarle provecho, qué sé yo, en casa cuando estás aburrido, si es que tienes un niño pequeño, o un, qué sé yo, tu hermanito, tu sobrino, o tu propio hijo, entre los que, cuatro, cinco, seis años, les encanta esto. Pones rueda de color de Newton. Entere. ¿Sí? Disco de Newton. Rueda de color de Newton y te buscas un videíto, que hay muchísimos, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer un disco de Newton casero? ¿Sí? Y básicamente lo que consiste esto es en pintar los colores en un disco de papel. Pongámosle en silencio para no... Mira. ¿Le viste la primera...? Bueno, bla, bla. Tienes que hacer el círculo, ¿no es cierto? Todo bien bonito. Le separas en número de... ¿Está todo ya? ¿Tú estás con tu hijo o vos mismo? Te la p... Ahí te pasas pintando con los crayones. ¿Sí? Y hay que ver dónde está en cada uno de los colores, ¿no? Mira. Lápiz. Anaranjado. En ese orden, ¿no? ¿Sí? De lo que está en la presentación en blanco y negro. ¿Sí? Disco de color de Newton. Haces otro círculo y una cartulina. Dura, ¿no es cierto? Porque para que no se te haga así como... Como blandenga el tema. Le pegas ahí. O te consigues un CD. Si has de saber lo que es un CD, ¿no es cierto? Ya. No se usa eso. Bueno. Haces los dos agujeros ahí. Y te consigues hilo chillo. ¿Sí sabes lo que es el hilo chillo, no? O el hilo de volar cometas. Correcto. Ya. Y hacerse un bambico. ¿Has dicho es un bambico alguna vez? Ya vas a ver. Ya. Ahora sí le retuerces, ¿no es cierto? Al hilo. Nosotros hacíamos esto con los tillos. Cuando éramos niños. Y sonaba... Y se morían de las iras nuestras hermanas o primas. Porque les cogíamos en el pelo. Con el tillo. Bien salvajes, pero bueno. Y así te vas a encontrar 10 mil videos del disco de color de Newton. Esto, fíjate, es súper pleno. Porque si lo haces bien, mezclas los colores al girar y se ve blanco el disco. ¿De acuerdo? Esto intentó hacerlo, aunque no lo crean. Un equipo de Fórmula 1 en el año 2022. Veamos, Macarín. 2022. Verás cómo van. Ojalá encontremos una foto de los aros del auto. De las llantas del auto. Que va en colores. Ah, sí, este de aquí puede ser una buena foto. Mira. Si ves lo que va a ir en las llantas del auto. Mira. En el aro del auto. Mira. Si le ves, no sé. Son los colores del disco de color de Newton. Aquí está el auto en carrera. Claro, la foto lo que puedes congelar las imágenes. Pero fíjate, está el auto en carrera. Entonces, esto que lo ves del auto en carrera, le tomas fotos, es blanco. A la velocidad que van estos autos. Esto de aquí le ves blanquito. ¿De acuerdo? Por el disco de color de Newton. Sí es muy chévere, la verdad. Pero bueno. No les entretengo más. Ahí está. La polla de cómo hacer el disco de Newton. En este orden pintarán. ¿Sí? Con sus guaguas. Listo. ¿Qué es el matiz? El matiz es una experiencia. El matiz es una experiencia de un determinado color cromático. El matiz es una experiencia de un determinado color cromático. ¿De acuerdo? Tres puntos fundamentales. Cuando tienes bajas longitudes de onda, tu experiencia estará entre el violeta y el azul. Cuando tienes bajas longitudes de onda, está entre el verde y el amarillo. Y cuando tienes altas longitudes de onda, amarillo al rojo. ¿De acuerdo? Ese es el matiz. ¿De acuerdo? Es como dividir nuestro luz visible en tres grandes zonas. Violeta azul. Media longitud de onda del verde al amarillo. Y alta longitud de onda del amarillo al rojo. Lo que nosotros vemos en las primeras fotos de la presentación son siempre altas longitudes de onda. ¿Sí? Siempre son altas longitudes de onda. ¿De acuerdo? Porque estas de acá ya no son sensibles para las cosas, son sensibles para nuestros ojos. ¿De acuerdo? En lo que es la luz del sol, lo que viene todo, nuestros ojos son más sensibles para las longitudes de onda, desde las medias hacia arriba. ¿De acuerdo? Aquí en adelante, ¿no? Que se ve en el cielo. De aquí para acá no las vemos mucho. Podríamos ver cómo se llama la luz del sol, pero vemos el efecto. ¿De acuerdo? Vale. Ese es el matiz. La experiencia de un determinado color cromático. ¿Qué es el brillo? ¿De acuerdo? Interpretación subjetiva de la intensidad luminosa. Interpretación subjetiva de la intensidad luminosa. Es del mismo verde, el que es aquí en esta barra. Solo que acá tiene más luz que está incidiendo sobre él. Y acá tiene de arriba menos luz. ¿Sí? La intensidad luminosa. ¿Vale? Más luz. Nuestras pantallas serían más píxeles. Y acá tenemos los píxeles prendidos. ¿Sí? O la misma cantidad de píxeles prendidos. ¿De acuerdo? Pero a estos les metiste más, más, más intensidad, más corriente. Y a este de aquí le bajaste un poquito la intensidad. ¿De acuerdo? Matiz. Fíjate. Matiz. Experiencia de un color. Experiencia. Brillo. Interpretación subjetiva a la intensidad luminosa. Y saturación. Porción de acromáticos mezclado con cromáticos. O sea, cantidad de blanco y negro mezclado con el rojo, verde, amarillo, azul. Menos acromático, provoca más saturado. ¿De acuerdo? Menos acromático provoca más saturado. Es por eso, mis queridos estudiantes, que estas tres cosas, como tú caes en cuenta, no pueden ser exactas. Porque esta es experiencia de un determinado color. Puf. Esta es interpretación subjetiva. Puf. Y proporción de acromáticos mezclado con cromáticos. O sea, esto depende, ya en nuestro punto de vista actual, de quien vea las cosas. Uno. Y dos, del fabricante de los dispositivos que nosotros tenemos. Así de sencillo. ¿De acuerdo? En los colores. Bien. Entonces, puf. ¿Qué es lo que nos hace? Hay luz emitida y luz reflejada. Porque llega a nuestros ojos. Luz reflejada. Las longitudes de luz reflejan. Y las molestias. Entonces, mira. Rayo incidente. ¿Por qué? El paquete blanco. La luz. No, así. Al oestea. Imagínate. El sol. Con todas las longitudes de onda. Todas las longitudes de onda. Pero, la que nosotros vemos es el espectro visible. Por aquí. El espectro visible, así. ¡Pah! Contra el objeto. Una parte de esa luz se absorbe. ¿Por qué se absorben esas moléculas? Por esos orbitales. ¿Sí? Y todo lo que se absorbe, se refleja. Toda la luz rayo incidente. Una parte se absorbe. Todo lo que se absorbe, se refleja. ¿De acuerdo? Entonces, mira. Aquí vienen las longitudes de onda. ¿No es cierto? Si este objeto tiene pintado aquí. ¿No es cierto? Con moléculas que absorben todo. Menos la longitud de onda azul. Lo que tú ves es que sale la longitud de onda. Solo la de color azul. ¿Sí? Si las moléculas de este objeto absorben todo. Menos las que no son rojas. Tú ves que esto es rojo. Absolutamente. Menos las que están parecidas al rojo. ¿De acuerdo? Este objeto es blanco. Aquí te dice, si no sale verde, sale verde. Pero ¿qué pasa si viene la luz blanca? Y el objeto es blanco. Se van todas las longitudes de onda hacia afuera. ¿No es cierto? Y tú dices, ¿qué color es esto? Blanco, 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 blanco. ¿Sí? El objeto negro. ¿No es cierto? Vienen todas las longitudes de onda. Y se concentran aquí. Y no sale ninguna. No estás viendo nada. Porque no se vea nada. ¿De acuerdo? El negro es ausencia de longitud. Es lo que te decía antes, ¿no? Esto le digo es de color negro. Porque llega la luz de blanca. Y se queda todo aquí. Si esto tuviera algún color, tendría que estar saliendo alguna longitud de onda. ¿Estamos de acuerdo? Eso también tendría que ver con lo que es la energía. Por ejemplo, con lo de calor. ¿Sabes que el ángel sí sabe dispersarlo con el calor y el negro? ¿A qué verás? Evidentemente, si todas las longitudes de onda es energía. La energía, primera ley de la termodinámica. No se crea, no se crea, no se transforma. ¿De acuerdo? Primera ley de la termo. Si viene aquí la energía, ¿no es cierto? Y se absorbe dentro de esto. Toda se queda ahí. No se puede quedar como su forma que llegó. Se transforma en calor. Y es por eso que tú dices, uy, me empiezo a quemar. Pero tú vas. Por eso las guayabellas de la costa son blancas. ¿De acuerdo? No mueres de calor con el blanco. ¿Caes en cuenta de eso? Te ponen el blanco, llegan todas las longitudes de onda a ti. Y se reflejan. Se reflejan, se reflejan. Se emiten todas, ¿no? Y se ve blanco. Para nosotros es ver blanco, es volver a ver todos los colores. Pero, te debe haber pasado. La ropa blanca, en la noche, ¿qué tal te va con ropa blanca en la noche? ¿Frío o caliente? ¿Sientes frío o caliente con la ropa blanca en la noche? ¿Qué me dicen ustedes? Puesto ropa blanca en la noche. Un terno blanco en la noche, por ejemplo. O un vestido blanco. O un vestido blanco en la noche. O un vestido blanco en la noche. Si fuera una luz blanca, sino una luz verde, una luz amarilla, ¿de acuerdo? Que incida sobre este objeto, podría tener otra percepción del color. ¿De acuerdo? Podría tener otra percepción del color. Si está claro, ¿no? Vamos. Color aditivo y color sustrativo. ¿De acuerdo? Los aditivos son las luces. O sea, lo que vos ves en las pantallas de la tele, pantalla de la compu, lo que estás viendo ahorita aquí en el proyector, ¿no? ¿Cierto? Que sale de ahí, de la tele de ahí. Es el color aditivo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es por eso que las pantallas de televisión, por esto, no están para ustedes. Ni te preocupas de esto cuando te compres una computadora, ¿sí? Viene con las letras RGB. ¿Qué matiz, qué grupo de colores tú quieres utilizar? RGB. RGB. Que son las siglas de red, green y blue. ¿De acuerdo? Entonces, red, green and blue. Combinas todos estos y tienes hasta 250 colores. ¿De acuerdo? Dependiendo de la cantidad de red, de green, de blue. Y eso es lo que va permitiendo los diodos de las pantallitas. ¿De acuerdo? Y se van sumando, se van sumando. Y es así lo que logras tener, pues, todos los, todos los, como es esto, los, lo que son las pantallas de los teléfonos, ¿no? ¿Sí? A ver si encontramos una foto del, del iPhone, pantalla iPhone, a diodo sería así. Pantalla iPhone 13, veamos. Déjame ver. Cuando, cuando aparece, suele poner estas, estas cosas, que se ve a nivel de la superficie. Veamos. Uy, ya me quedé, ya me quedé, está sin internet. Déjame ver. Ah, esto de aquí. Esto sería lo que tú ves en una pantalla de, ¿sí? De las leds. Lo que tú ves aquí, en la resolución de tus pantallas, de tu, de tu dispositivo, cualquiera que esté sea. O sea, son miles de millones de estas cositas, dulcecitas. Red. RGB. Miles. Y eso es la, 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 ¿cómo es esto? La resolución que tienen las pantallitas, ¿no? De mil, ni sé cuánto, por dos mil y pico. Entonces, dependiendo de eso, es la definición que vos. En esto de aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace el celular electrónico? Va prendiendo y apagando. El red, green and blue. Va sumando esos colores para que tengas, pues, el color de la piel de la persona. O la foto que te llamaste. Yo qué sé. ¿De acuerdo? Ya estamos. El famoso red, green and blue, que es lo que te digo, que es colores aditivos, sustractivos. ¿Qué digo? Aditivos. Estas son las pantallas de televisión. Así funciona todo. ¿De acuerdo? ¿De qué depende entonces la calidad de la tele en el número de, de estos foquitos que se prenden adentro? ¿Sí? De red, green and blue. ¿De acuerdo? El cerebro electrónico que les controle, la intensidad de la luz para que se prenda bien, se prenda mal. ¿Cuánto te dura por polvo? Y bla, 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 bla. ¿De acuerdo? Y de ahí lo interesante es que esos colores, al hacer aplastar la pantallita, ¿no es cierto? Esa señal se debe traducir en órdenes para los microprocesadores. Es decir, si hago así, bajas. Si haces así, subes. Si haces doble clic, llamas. Si no pones me gusta y esas cosas, ¿no? Todo es código de computadora que manda a los microprocesadores internos para que, si puso el me gusta, ¿no es cierto? O el corazoncito del Instagram, préndete muchos de estos rojitos. Así de sencillo, ¿no? Bien. Mientras que en lo que son pintura y tintas, es decir, en lo que es impresión, ¿de acuerdo? En lo que es impresión, las impresoras básicamente para nosotros, los tres colores fundamentales son yellow, cian y magenta. ¿Sí? No sé si es que has tenido la oportunidad de ir a comprarte cartuchos para las impresoras de color. ¿Sí? No sé si es muy común ahora, pero yo casi no he comprado en años eso ya porque casi ya no se imprime. No sé si ustedes imprimen todavía. Yo ya prácticamente no imprimo nada. Pero cuando compraba los cartuchos de la de color son estos tres colores, cian, magenta y yellow. ¿Sí? Que si tú ves, ¿no es cierto? Dices, a ver, no son los primarios, ¿no es cierto? Bueno, más o menos, el amarillo es uno de los primarios. El cian es, acuérdate que tienes la mezcla de cromáticos con acromáticos, ¿no? Por lo que es saturación. Así, esto sería uno de los primarios mezclado aquí con acromático para tener el cian y el magenta. Será, no lo sé, el magenta, ¿qué será entre el primario, el rojo y el azul en determinadas proporciones, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacen al mezclar las tintas es ir sumando cada uno de estos así para tener la gama de colores. ¿De acuerdo? Estos son los subtractivos, que es básicamente para las pinturas. ¿De acuerdo? De los subtractivos es lo que viene la idea que si mezclas todos los colores obtienes negro. ¿Sí? Mira, si mezclas todos obtienes negro. Es correcto. Mientras que acá en las pantallas, no es cierto, si mezclas todos obtienes blanco. ¿Cómo sacarías el negro aquí en las pantallas? Simplemente no prendiendo. Claro. Prendes todos blanco. Apagas todos negro. Aquí tienes que juntarlos todos y llegas a tener el negro. Entonces, ¿qué es el negro? Depende. Si es que es aditivo, si es que es sustractivo. Si es que es aditivo, es no prendido. Si es que es sustractivo, lo mezclé todos. Así de sencillo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas? ¿Se va entendiendo lo que es el color? Perfecto. Bien. Entonces, emisión, fíjate, la clave de todo esto está en que algo es emitido y algo es reflejado. ¿Sí? No sé. ¿Qué pasó? La gente empieza a llamarme y no les contesto. Ya. Llevemos todas estas ideas que están súper bonitas, ¿no es cierto? Al mundo de la química. Sí, porque a mí me han pagado para darles química, no para hablarles de estas cosas de psicología y percepciones y esos temas, ¿no? Vale. Entonces, mira. Emisión y absorción. ¿Vale? Algo es absorbido, algo es emitido. Siguiendo nuestras ideas, ¿no es cierto? De longitudes de onda, puedo encontrar violeta entre esto y esto, azul entre esto y esto, verde entre tanto y tanto. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los responsables de que se absorban longitudes de onda y de que se imitan longitudes de onda? Estos buenos amigos de aquí, conocidos, llamados orbitales. ¿De acuerdo? Entonces, a los químicos se les pasó por la cabeza decir, oye, a ver, muy bien. Tengo yo una muestra. Sé que esta muestra tiene enlaces. ¿Qué pasaría si yo hago, emito, no es cierto, una fuente de luz con longitud de onda que yo puedo variar sobre las moléculas que yo quiero estudiar? ¿De acuerdo? Una parte de eso se va a absorber, otra parte se va a emitir. ¿De acuerdo? Sé cuánto entra en longitudes de onda. Una parte se absorbe, ¿no es cierto?, por las moléculas como son. Y el resto sale por acá y me dice, ¿cuáles se han quedado? ¿De acuerdo? Mi equipo me dice, entran 10, salen 8, se han quedado 2. Básicamente es eso en longitudes de onda. Llegamos acá a la detección y decimos, a ver, ¿cuántas salieron 10 y aquí solo llegaron 8? Perfecto, 2 se quedaron. ¿Cuáles se quedaron? Si sabemos, porque todo está gradado en longitudes de onda. ¿De acuerdo? Y esa es la base de los equipos de análisis de infrarrojo. Cuando se dice análisis de infrarrojo, es coger muestras líquidas, ¿no es cierto?, meterles un equipo donde tú gradúas del infrarrojo. Gradúas del infrarrojo, déjame ver si es que tengo, tengo esto por acá, o no. Ah, sí, en química del color le está. Gradúas del infrarrojo, ¿sabes cuánto se queda? ¿Sabes cuánto se emite? ¿De acuerdo? Mira. ¿Quieres preguntar por acá? Dime. Se supone que el espectro de luz visible, según lo que nos dio antes, estaba de 400 a 700. De 400 a 700, sí, es una buena referencia, sí. Y aquí tenemos una, en el cuadrito estaba de inferiores a 400 o superiores a 700. Por ejemplo, el violeta de 780, es un número inferior. Ya, o sea, son 20 nanómetros. O sea, es que la frontera de 400 a 700, puedes moverle un poquitín, ¿no? Déjame ver, en la Wikipedia creo que dice otra cosa, sí, aquí están, de 380 a 450. En los equipos creo que es esto, ¿no? Y el rojo llega hasta el 780, ¿no? Son nanómetros. Esas nanómetros que posiblemente nuestro rojo no lo venga, ¿de acuerdo? Pero no va a estar más allá de esos rangos en nanómetros, ¿de acuerdo? Bueno, sí, la Wikipedia seguro que dice otra cosa, ¿vale? ¿Más preguntas? Avanzamos, ¿cómo están de cansados? ¿Alguien que ya se esté durmiendo? No, ¿no? ¿Está bien? Sí, porque faltan, ¿cuántas diapositivas? De la 21 a la, a la, 9 diapositivas más. Sí, está muy bien. Es que es chévere, para que no se quede esto colgado, ¿no? Química del color, la segunda idea poderosa, las moléculas tienen color. Sí, miren. Las moléculas, esto es muy de segundo de bachillerato, ¿no es cierto? Que los enlaces son como resortitos. O sea, si te enseñaron así. Que hay veces en que, pues, se estiran los enlaces, se comprimen los enlaces y la longitud del enlace. ¿Por qué puede suceder eso? Porque tienes longitudes de onda que inciden sobre esto, ¿no? Entonces, fíjate, para que un enlace se estire o se comprima, ¿no es cierto? A veces hay que se mueven más o que se mueven menos, ¿no es cierto? Que cabecean, etcétera. Necesita que les llegue energía, ¿de acuerdo? Longitudes de onda, ¿de acuerdo? Esa es la base del tema. Bien, entonces, ¿cómo vemos el color de las moléculas? Lo que te estaba explicando antes, ¿no? Aquí sale la fuente luminosa. Las longitudes de onda que tú calibras, ¿no? Sale el haz de referencia que pasa por una celda que te dice, ¡Ey! Han salido 10 muñequitos, ¿no es cierto? Y aquí está la celda de la muestra. Salen esos mismos 10 muñequitos, solo que al pasar por la muestra, ¿verdad? Una parte de esos muñequitos se quedan. Acuérdate esto de absorbido y emitido. Todas las moléculas tienen esa, esa, ¿cómo es esto? Característica. Absorben longitudes de onda y emiten longitudes de onda. Nosotros vemos en el espectro visible. Los equipos ven en el espectro no visible. Y aquí se compara, fíjate. Salieron 10 y solo llegaron 8. Que vas acá al monocromador, al detector y te dice, mira, aquí se te quedaron estas. Aquí en otra parte de la molécula se quedaron otras. Y así se van quedando y van apareciendo estos piquitos. ¿De acuerdo? Porque vas barriendo longitud de onda, ¿no? Porque si solo emitieras a una sola longitud de onda, tendrías de estar así, ya, nada más. Pero si le vas cambiando la longitud de onda de la salida, ¿no es cierto? Tú dices, ah, mira, estas moléculas en esta longitud de onda absorben esto. Cuando ves el pico que baja, te dice, aquí se absorbió esto. ¿Sí? Los soldaditos que se quedaron aquí. Y si el equipo que emite de aquí es luz que está en el infrarrojo, espectroscopía infrarroja. Si el equipo que está aquí al inicio es luz ultravioleta, el UV-BIS, espectrofotómetro visible ultravioleta. Y eso, pues, llega a tener este tipo de cosas así en lo que es química, ¿no? Mira, así se ven las moléculas. Estos son espectros infrarrojos. ¿De acuerdo? Fíjate, aquí tienes a diferente número de onda, porque vas barriendo todas las longitudes de onda, ¿no? Mira, aquí tienes las más chiquitas, 600, esto está en centímetros de la menos uno. Hasta longitudes de onda grandotas, 4,000 centímetros a la menos uno. ¿De acuerdo? Entonces, pones la muestra, mira, pones la muestra y vas cambiando de poquito esa longitud de onda. Aquí está tu alcohol, tu, qué sé yo, tu éter, tu etanol, tu cualquier cosa. Le das el espectro infrarrojo y te va saliendo así, ¿no? Entonces, ¿qué te dice? ¡Rum! Aquí se absorbe. Ya después de hacer tantas veces y tantas veces, tantas veces, se dice, mira, aquí tienes torsión, se está estirando el carbono-carbono, mira. Aquí están oscilando los metiles. Acá, prun, tienes la flexión de los OH y tanta cosa, mira. ¿Sí? Y es así que lo que tienes en infrarrojo te dice, mira, desde 600 hasta 1,400 es donde encuentras la huella digital de carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-hidrógeno. De esto hasta esto, los triples enlaces o los dobles. Aquí los triples y acá en altas, lo que tú dices es así, mira. Oxígeno-hidrógeno, tanta cosa. Eso lo metes todo dentro de una sola computadora, ¿de acuerdo? Y ya pues tienes los análisis de moléculas por infrarrojo. ¿De acuerdo? Muy común en la parte de química orgánica. Coger moleculita, ponerle en el espectrofotómetro infrarrojo y te salen estos picos. Cuando yo estudiaba química orgánica, nuestra profesora nos daba en el examen estas cosas y nos decía, a ver, díganme de qué molécula se trata o de qué compuesto se trata. Y nosotros como estudiantes debíamos tener todo, un montón de hojas ahí, a decir, a ver, esto, ¿qué pasa aquí? Ah, aquí son los OH y tanta cosa. En la actualidad, tú ya solo ves esto de aquí y la computadora te dice, más o menos, esto es un alcohol, esto es un lípido, esto es parte de una proteína, y etcétera, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia entre tu generación y la mía, cuando se hacen este tipo de infrarrojos, ¿no? O sea, de estudios, ¿vale? Ya, y es aquí donde, ¿no es cierto? Para la química del color, estos famosos, ¿no es cierto? Aparecen dos palabras que son muy famosas, cromóforo, parte o conjunto de átomos de una molécula responsable de su color, es decir, los que absorben longitud de onda visible. Esos son los cromóforos. Estos son grupos de electrones capaces de absorber energía a diferentes longitudes de onda y básicamente son los insaturados, ¿sí? Una molécula que tenga grupos insaturados, dobles de enlaces, triples de enlaces, las aminas, o aminas con oxígeno, aminas terciarias, grupos carbonilos, grupos con azufre, anillos bencénicos y estos de aquí, pues, dienos, ¿de acuerdo? Son buenas moléculas para hacerte un colorante, ¿de acuerdo? Porque tienes cromóforos, moléculas que tengan dobles enlaces de insaturaciones, ¿de acuerdo? Esos van a ser muy buenas para hacer un buen colorante, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver muchas moléculas de colorante, eso ya será la próxima clase. Y estos son los responsables del color, estos son los que absorben, ¿sí? Las moléculas que yo, para que aquí tú veas azul, ¿no es cierto? Significa que están absorbiendo todo menos el azul. Y eso es culpa del colorante que está empeinado en mi fibra, igual en tu ropa y tanta cosa, ¿no? ¿De acuerdo? Estos son cromóforos, así se llama. El responsable del color, dobles de enlaces, ¿vale? ¿Por qué esto de los cromóforos son los responsables del color? ¿Por qué? Porque pues tienes estos orbitales vacíos, ¿no es cierto? Higher energy orbital, acuérdate de los HOMO, ¿no es cierto? High, highest occupied molecular orbital, ¿no es cierto? Y tienes otros de baja energía, que son los LUMO, ¿de acuerdo? Entonces, a ese movimiento de los electrones que se dan entre estos llenos y vacíos, es por eso que los dobles de enlaces son muy buenos para absorber mucha longitud de onda y solo dejar emitir, dependiendo de las otras cosas que están ahí junto a ellos, el color en el colorante, ¿de acuerdo? Y otro de los grupos que conforman las moléculas que tienen color son los denominados ausocromos. O sea, ¿por qué una molécula tiene color? Lo que nosotros vemos que después se va a traducir en colorantes es porque tienes una combinación de cromóforos y ausocromos. Los ausocromos lo que hacen es intensificar la acción de un grupo de átomos, ¿sí? Acuérdate de qué eran las tres dimensiones de un color. Matiz, brillo y saturación, ¿no es cierto? El matiz viene por los cromóforos, ¿de acuerdo? La percepción, la emisión de esas longitudes de onda. El matiz y la saturación básicamente vienen por los ausocromos, ¿sí? Porque te dice, fíjate, el ausocromo intensifica la acción. ¿Qué era el brillo? Pues esa percepción subjetiva a tener más o menos luz. ¿Por qué se debe eso? A estos ausocromos de acá, ¿de acuerdo? Estos son, estos tienen esa virtud porque modifican, ¿no es cierto? Esa densidad, absorben más o absorben menos de los cromóforos. Y para eso necesitas electrones libres no combinados, por eso el OH es un grupo ausocromo, el éter es un grupo ausocromo, las aminas primarias, secundarias, terciarias y los halógenos. Son grupos ausocromos, ¿de acuerdo? Y la presencia o la ausencia de estos de aquí, ya te digo, modifican cuánta energía se absorbe, cuánta energía no se absorbe, ¿de acuerdo? Y que se absorba más o se absorba menos es el brillo del color, ¿de acuerdo? El brillo del color de los ausocromos, ¿vale? Al ser humano le encanta, muchachos, tratar de buscar cómo predecir las cosas. Y es así que los señores Woodward en Fieser, en 1940, perdón, plantearon su teoría, ¿no es cierto? Que en función de los espectros UV-V, ultravioleta y visible, ¿no es cierto? Ellos pueden predecir la estructura de una molécula, que son las reglas de Wolfgang y Fieser, ¿de acuerdo? Entonces, eso dicen, el grupo cromóforo es el responsable de la absorción y el ausocromo, que no es un cromóforo, lo que hace es alterar la longitud de onda que es emitida desde el objeto, ¿de acuerdo? Entonces, dices que tienes desplazamientos vatocrómicos y desplazamientos isocrómicos, el vatocrómico es hacia mayores longitudes de onda, que es lo que el ausocromo causa al cromóforo. Si vas hacia mayores longitudes de onda, tranquilamente te puedes mover del naranja al rojo. Y no es que has cambiado de molécula, sino que has tenido la presencia de un grupo ausocromo ahí, ¿no? Y el ipsocrómico, hacia menores longitudes de onda, tranquilamente te vas del naranja al avarillo. La molécula no cambió, sino simplemente apareció otro grupo adicional, ¿de acuerdo? Ya está. Les pido, por favor, que en estos días de feriado, no son feriados, ¿cómo es lo que empieza mañana? Fin de semana. En estos días de fin de semana se vengan aquí al aula virtual de Química Orgánica y en Recursos tenemos... No, ¿dónde está? Espérame un segundito. Ay, es que no les he activado. Pum, en la unidad uno... Ya les activo, un segundo. Que esto es lo que no ven todavía. Bueno. No. Les voy a pedir que se vean unos cuantos videítos del YouTube en el fin de semana. ¿De acuerdo? Déjame activarles esto porque, claro, ni yo lo veía. No, esto era el tema y ya está. Pum, bien. Esta es la ola virtual, ¿no? Colorantes. Y, por favor, vayala donde dice video sobre pigmentos y colorantes. Pígale, haces un clic aquí y te puedes pasar viendo estos videos, ¿no? Ahí está el del disco de Newton que ya les enseñé. Por si acaso te quedaste impregnado. Este es muy famoso, me gusta mucho. Le han visto a Tere. ¿Saben quién es Tere? Es una youtuber española. Bien buena onda, ¿de acuerdo? Y te habla el pigmento más rosa del mundo. En todo lo que habla Tere, es genial. ¿De acuerdo? Y va a unirte con todo lo que estamos estudiando ahora. También te he puesto estos cuatro que son geniales. ¿Sí? El Dimension of Blue. Cómo se inventó el azul. White Blue is so red. ¿Por qué el azul es tan extraño? ¿De acuerdo? Acá tienes otro que es A History of Blue y The Chemistry of Color. ¿De acuerdo? ¿Por qué el color azul es el más raro? ¿De acuerdo? Es súper genial para que te los pases viendo. Y acá hay más. Estos de aquí ya son más de industria, ¿no? Que esto ya les pediré que los vean después. Pero para este fin de semana estos cuatro chicos. Que ya están en el aula virtual. No tienes que ir a buscar a ningún otro lado. Llegas a la aulita virtual. Le das un clic aquí. En The Chemistry of Color. Y te lo disfrutas. ¿De acuerdo? Ahí lo tienes. ¿Cómo se combina la ciencia con la arte y la creatividad? Estamos aquí en Indianapolis, Indiana, en el Indianapolis Museum of Art, para ver dos espectadores increíbles que observan todo, desde la tecnología de X-ray a la historia de la pintura. Tienes que seguirme y mirar esto. Y todas las rotitudes de hondas blancas. Es blanco total, claro. Del sol sale todo. El sol es blanco. Claro, porque serían otras rotitudes de hondas. Ya, Chemistry of Color, ¿no? No hay más dudas. El compañero preguntaba de qué color es el sol. ¿Qué le responderían ustedes? Blanco total. No, rojo no es. Blanco. Todas las rotitudes de hondas blancas están ahí. Desde los rayos gamma hasta las rotitudes de hondas blancas. Todas están en el sol. Todo. ¿Puedes, por favor, nos trasladar a qué estamos mirando? ¿Es un tiempo? Es un tiempo. Nosotros nos contamos como una cronología que empieza aquí en el periodo Neolithic, y nos va a llevar hasta hoy. Adiós. Gracias. Ok, así que esto es el último paso que se va a mirar aquí. ¿Qué estamos mirando? Sí, así que empezamos desde el principio.